Hola, señoras y señores, bienvenidos a este toque toque de lunes, hoy festivo en Colombia, en las demás países, quizá no, pero bueno, aquí en Colombia, como siempre, en nuestros feriados de fin de mitad de año, y acompañándolos como siempre en el toque toque a través de las redes sociales del Café Deportivo Colombia, como siempre, lunes ocho de la noche, recuerden en Facebook, Café Deportivo Colombia, nuestro canal de YouTube, Café Deportivo Colombia, en Twitter, arroba Café Deportico y en Instagram, arroba Café Deportico punto uno, toda la información, disfrutaremos obviamente de la información, de la opinión de ustedes que se van conectando aquí a esta hora en nuestra transmisión de la gran clasificación de Colombia a la semifinal de la Copa América. Nadie lo tenía presente, nadie, decían que era una lotería incluso avanzar quizá a la a la instancia después de la fase de grupos, se pudo hacer con un grupo que ha ido renovando en cierto modo en su actuar el profesor Reinaldo Rueda. Le damos la bienvenida a esta hora a nuestro compañero de fórmula, Rubén Ospina, que se une a esta transmisión del Toque Toque, don Rubén, buenas noches, bienvenido. Hola, señor El Quín González, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y para toda la amable audiencia de el Toque Toque en el Café Deportivo Colombia. Ay, hombre, se puede, se puede, se puede, se le puede ganar este Brasil, se le puede ganar este Brasil que sin lucir, dirían por ahí los antiguos, con la sal del almuerzo, está metido en la final, pero no termina de convencer, al menos a mí, ¿cierto? ¿Quién le habla? Creo que a la mayoría, Rubén. No termina de convencer. ¿Sabe de qué me acordó? Ahorita, pues, obviamente ya tenemos ahí primer finalista, usted lo decía, Brasil de la Copa América. Me acordó de las carreras de Juan Pablo Montoya. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la comparación? Cuando, cuando iban en las competencias y decían, si entra, no alcanza, no, toca con el olor, y Juan Pablo llegaba, y con el olor. Pasaba. No entraba a los pits, y ganaba, y uno ganó Montoya, pero después decían, si hubiera entrado a los pits, pierde, pero no tenía nada en el tanque. Así está Brasil, con el olor, o como dice usted, con la sal del almuerzo. Cuando lo han exigido, y hay que decir lo que Colombia lo exigió, trató de responder, pero defensivamente Colombia se comportó muy bien. Le faltaba la parte ofensiva, cosa que Perú en el segundo tiempo demostró, ¿sí? Pero vuelve y me queda una, una inquietud Rubén, y ahí para que usted me empiece a ayudar. A ver. Y es, ¿por qué hay que cambiar la idea en los partidos definitivos? Y veo que la maña es de los técnicos argentinos, porque Peckerman lo hacía, y hoy Gareca lo hizo. O sea, venía jugando una cosa, le había funcionado, y mágicamente le da por jugar con cinco atrás, que se volvían tres, que los de aquí hacían no sé qué, y cuando se acuerda de jugar a lo mismo, que venía jugando en la Copa América, le juega prácticamente de tú a tú a Brasil. ¿Por qué hacen eso, Rubén? Mire, el asunto acá radica, y lo que yo pude ver esta noche en los partidos que lo he visto a Brasil, es que cuando usted le juega al toque de primera intención a ese equipo, se desbarata. Son lenteos atrás, ¿no? Movilidad, 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 movilidad. Mire cómo llegó el gol de Colombia, el gol de Colombia llegó en cuatro en cuatro toques, ¿no? Por izquierda, luego el cambio de frente, cuadrado, y adiós. Cierto, un gol de otro partido, por supuesto. El asunto pasa es que llega un punto que, como se decía hace veinte años, ¿no? Brasil gana de camiseta, ¿cierto? Sí. Pero porque Alemania le puede meter siete, ¿cierto? Y claro. Y no, y en su casa, ¿no? Fue el Brasil más malo de la historia, creo que en eso coincidimos. No, por eso, pero en su casa le gana. Eh, sí, claro. Ese es otro, ese es otro bonus. Un lunar grandísimo. Y un bonus que que difícilmente se podrá olvidar a menos que se dé una revancha en los próximos mundiales. Pero me refieres en el sentido de que este Brasil se le puede ganar. El tema es que está de local, Colombia experimentó el tema de de la localía, porque eso era un batacazo, históricamente hablando. Claro, hablamos de los hubiera, ¿no? De los pudo haber sido, pero no fue. Pero esto demuestra que no es un equipo invencible, o mire Francia. Sí, es que todo, todo va en la táctica. Recordábamos hace ocho días, Rubén, lo que hizo, lo que hizo Suiza, ¿no? Que en algún momento comentábamos, oiga, ya lo va a liquidar, Francia lo liquidó porque Suiza no fue capaz de hacerle el dos cero. Sí. Y lo llevó hasta los penales y mire cómo terminó todo, ¿no? Por eso, yo creo que todo pasa por la actitud y el dejar, el dejar todo. Es decir, ok, tengo al tengo al frente a Brasil, pero no me voy a arrugar, no lo voy a entregar al partido, no me voy a meter atrás. La diferencia de que Colombia hizo fue que desconectó al equipo de Brasil y cuando se animó fue al frente y le marcó un gol. El tema es que se pecó también un poquito en no soltar más las alas del equipo, en guardarse mucho. El tema pasa es que una cosa es que usted se defienda con un cero cero a con un uno cero, ¿no? Muy temprano, conseguido. Y la cuestión también está en en los argumentos ofensivos, porque listo, digamos, en el caso de Colombia, le anotó el gol, pero después se dedicó a qué? A lo que había planteado Reinaldo, a defenderse, ¿sí? Pero digamos, si usted le ataca, va a preocupar, y como usted bien bien marca, la defensa de Brasil no es que sea, mejor dicho, la lumbrera. Y el arquero suplente de. Uy, no, que siga tapando, ojalá. Ay, Dios mío. Que pase Colombia y que siga tapando. Malito, pero malito por arriba, oiga. Que fue, que fue, que fue el arquero del partido contra Colombia, ¿no? Exactamente. Yo le, yo le decía ahorita, yo le decía a usted, Rubén, eh, fuera de micrófono antes de iniciar, que este no le calza un guayo a Allison. No, Allison mejor, claro, arquero de nivel de clase mundial, hombre. Bueno, también Tita dirá que se puede, puede permitir esas comillas gabelas, ¿no? Pero. Es que me, me parece que está, como decimos en Colombia, muy canchero. No, en Argentina, en Argentina también lo dice, muy canchero. Sí, muy, muy, muy sobrado. Oiga, usted es canchero y fuera de eso llega el técnico de Ecuador y. Ay, ay, ay. Ay, hombre, no, no, bueno. Ay, Alfaro. Profe Alfaro, mantengamos, sí, como la, sí, está bien, es Brasilito, pero pues tampoco adulación y ese tipo de cosas, pero bueno. Sí. Es el profe Alfaro que lo hace. Pero bueno, eh, ya cerrando un poquito el tema de Brasil, eh, primer clasificado en la final, hay que decir que, que deja más dudas que certezas, ¿no, Rubén? Deja más, eh, digamos, deja abierto el camino como, y bien lo remarca usted. No, se le puede ganar, se le puede ganar. Oiga, se le puede jugar, se le puede jugar, mire, dice William Camilo Romero, un saludo, Brasil. Puede que no juegue bien, pero es contundente. Nos saluda también Camilo Andrés Gómez. Ciertamente. Buenas noches, bienvenido, todos los comentarios por acá. Alguien del café, no soy yo, no es Rubén, nos dice, eh, ¿qué tal muchachos? Colombia no perdió por la localía, perdió porque ese mequetrefe de pitana les hizo caer. La. Pues de pronto ese término, no sé si puede ser el el mi amigo rey, esté por ahí. Me pareció que puede ser rey, saludo rey. Ay, hombre, muy bien. Saludo rey. Pero sí, o sea, lo que queda claro esta noche es. Pero a pitana lo a pitana lo desterraron, ¿No? De los de de cuartos de pero pero al estilo que dijo usted, ¿No? Como se nos dijo hace chasis. Así, pasito, pasito, no digan nada, no lo pongamos, pero es. Y listo. Hipocresía, hombre. No vaya a ser que ganemos mañana. Ah. O sea, el árbitro de la final. No, hombre. Y yo lo de, ¿No? Pero sabe una cosa, el arbitraje de hoy, impecable, señor. Es que es que se. Me gustó. Este señor Roberto Tobar, gran tía, ¿Ya? Mire, yo adiviné, ¿Se acuerda que iban a lanzar un programa que se llamaba ¿Quién es la máscara? Y por una avioneta no la pudieron lanzar. Ah, sí, señor. ¿Se acuerda? Pues yo, yo, yo creo que yo, yo servía para de juez para ese concurso. Porque mire, adiviné, mire, aquí descubrí quién estaba en la máscara, vea. Hombre, un saludo para el quinto, hombre, que que. Ah, el rey, un abrazo, un abrazo cordial y fraterno. Muy bien. Eh. No, o sea, Tobar considera uno de los de los mejores del del continente, o el mejor en estos momentos del continente, ¿No? Da garantías, ¿No? Sí, o sea, tiene que tener la personalidad, hermano, que es Brasil, pero yo no le no me le voy a arrodillar y todo se lo voy a pitar. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Este Brasil ha menguado el nivel. Porque venía fuerte, goleando, en eliminatoria, siendo implacable, y después como que. Lo veo como, como. Como aflojongo. Como refresquini, ¿No? Como que. Sí, como, como muy en la la mano en la nuca, ¿No? Exactamente, como cuando usted se usted sale. Ay, hombre. A veranear, se recuesta. Ahí, en la playa, echándose airecito, ¿No? En. Sí. Sí. Muy bien. Exacto, así está Brasil. Usted que habla de los árbitros Rubén, mire la designación de hoy estaba Roberto Tobar, que decimos impecable, no hay. Lo hizo muy bien, ¿Ah? Sí, sí, sí. En las que, en las que supuestamente golpean. No tuvo complicaciones, ¿No? Ni mucho. No, tiene un un tipo de personalidad y que desde el primer minuto va marcando. Y si usted se fija. Perdona que lo corte. Neymar no hizo el show, ¿No? Mire cómo son las cosas. Pues trató de hacerlo, pero es que. Pero el árbitro sí. Ah, es que. Ah, es que el que le permite. Mi abuelita, mi abuelita decía que el mico sabe en qué palo trepa. Exactamente. Eh, bueno, en el bar estaba Derlis López de Paraguay, Iberaquino. Es una mano de árbitro. Acuerdo cuando eran tres y ahora mire, ahora sí. Te falta. Primero, primero llegaban en taxi, ahora les toca en aerobán. En aerobán, claro, porque son varios. En cochevala. En cochevala. Señor mañana, para que tengamos en cuenta, Jesús Valenzuela de Venezuela. Él nos pitó en eliminatoria, ¿Cierto, Rubén? Yo lo creo que el. Sí, ese. Ese arbitraje. El Uruguay. Fue. Sí, pero a mí ese arbitraje no me da confianza. ¿Qué quiere que le diga? Usted me dice, no, que juega. No, no, no. Pero no me da confianza. ¿Qué quiere que le diga? Esperemos a ver, toca, toca, pero toca darle la confianza. El asistente uno, Carlos López, el asistente dos, Jorge Urrego, Juan Soto, el cuarto árbitro, Bayron Romero, el quinto, Julio Bascuñán de Chile, va a ser el VAR, Cristian Garay, Eduardo Cardoso, y Enrique Cáceres, serán los que componen el grupo del VAR. ¿Le digo algo? Señor. Yo creo que mañana el VAR va a ser incidencia, incidente, ojo, ojo, ojo. Estoy un poquito profético, pero pero mañana el VAR. Lo veo es que un poco, un poco prevenido con el. No, 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 no tanto prevenido, es que ya creo que. Con el, con el arbitraje. No, no, no. Creo que lo primero es darle como el voto de confianza y ya veremos en el rodaje del partido. Yo, yo, yo quiere que quiere que le diga algo, eh, el partido se va a definir por muy poco. No, es que es parejo. Por muy poco. Es que es parejo. Y además, recordemos que en la eliminatoria, eh, nos cogieron dormidos como es lo tradicional en el fútbol colombiano, y a los cinco minutos íbamos perdiendo 2-0. Y después con actitud, con, con la estrategia de Reinaldo, se cambió, se logró empatar, y lo que dice uno también, hubiera cinco minuticos más, y de pronto se le hace, porque el gol de Borja, el empate, los, los dejó tontos, los dejó como en el boxeo, eso que ya está el boxeo, ahora sí, y en la esquina dicen, toquen la campana, toquen la campana, así está. Y ellos, no, y ellos siguen así, ellos saben que con Colombia tienen que tener cuidado o Colombia no los va a perdonar. Mira, aquí hay uno del team Rubén, vea, Camilo Andrés dice, estoy de acuerdo, nos pueden meter la mano con el bar. Vea, Camilo, bien, Camilo, bien, 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 me refieres en el sentido de que más que nos metan la mano, el bar por ahí va a estar definiendo algo. No es Brasil, pero ¿qué final vende más? Argentina, Brasil. Sí, no, o sea. O Brasil, Colombia. Pongámonos en en el contexto de la realidad es cuando usted hace un torneo. Qué pena ser tan poco apátrida, ¿cierto? Sí, yo pienso que ya. No, pero Rubén, pongámonos en el contexto, y usted lo dice muy bien, de los torneos, cuando usted hace un campeonato, digamos, un campeonato del mundo, dicen, bueno, ellos lo organizan a dedo, dicen, bueno, la final que nosotros planteamos es X y Y, ¿sí? Por eso aparecen las famosas pimpones calientes o balotas calientes. Balotas calientes. Y van ubicando, porque ellos quieren es que llegue este y este, ¿sí? En esta Copa América, ¿cómo está? Pues lógicamente está planteado para que la final sea Brasil- Argentina. Que es apenas obvio. Que no se dé, pues obviamente es porque algunos se le atraviesen el camino. ¿Quién les queda porque se les atraviese? Colombia. Entonces vamos a ver si, si Colombia puede dañar el el caminado a la estrategia que ha montado, que eso es normal, o sea, no es que lo lo están así, no, eso es normal, eso es normal que lo hagan así, obviamente por lo que dice Rubén del Mercado. Participación de los seguidores, Arturo nos dice, parafraseando a Gary Lineker, el fútbol en Sudamérica es un juego de once contra once, en el que hagan lo que hagas, si juegues con quien juegues, siempre gana Brasil. Numeral. Sí, claro. Dejémonos de joder. Bueno. La versión del Knicker es con Alemania, ¿no? Pero en este caso se aplica para Brasil. Sí, pero aquí es con Brasil, porque es que ya es muy notorio. Sí. Porque digamos en Europa, es con Alemania, pero porque Alemania con fútbol, te va desmontando las cosas, ¿sí? Y Alemania, y Alemania en esta Euro, uy, vengo a decirle que necesita un. No, pues, obviamente, pues, ya sabemos que ya llega a Flick y eso mismo afecta mentalmente a los jugadores, y eso es diferente y lo veremos nuevamente en eliminatorio. Se fue, se fue Cross, ¿no? También dijo, hasta aquí llegué yo. Sí. Renovación. William Camilo nos dice, yo creo que mañana nos vamos por penales y estoy de acuerdo a estar atentos en el tema arbitral, ¿no? El toque toque va a estar ahí de veedor frente al televisor, ¿cierto? Por lo menos. Sí, pero yo no, yo. De forma simbólica. Señor, déjelo hasta los noventa, eso de los penales. Uy, Dios mío. No haya alargue, ¿no? Pero, pero. En la final sí va a haber, sí va a haber alargue. En la final sí va a haber alargue. Sí. Mañana no va a haber alargue. Igual que acá. Nos vamos a penales y en la final sí va a haber los treinta minutos. Pero lo digo algo. Amorredores y tediosos que. Pero, pero sí, pero, pero con la confianza que tiene David Ospina, ojo por ahí. No creo que sea buen negocio para Argentina y sea penales. Viendo el antecedente de David. No, y recordemos también que que ya David le ha cogido la medida a Messi. Ah. En tanto en los tiros libres, el mano a mano. Va a ser un partido mano a mano, ciertamente, pero ojo que está Messi. Gustenoso o no, no es una frase de cajón. Wilmar Barrios ya sabe quién debe marcar. Ya creo que. Sí. No, es que hagan el trabajo. En dos copas América, ¿no? Y hay otra cosa, Rubén, que de pronto puede facilitar el trabajo en Colombia de pronto. Y es que esta Argentina no es tan Messi dependiente, ¿sí? Entonces ya. Diversifica más. Exactamente. Entonces ya dejarle que que esté Depol, que esté Lochelso, o que esté Paredes, son más fáciles de controlar que al que a Messi. Entonces si le si dejamos el trabajo recargado, digamos a Depol, puede ser hombre más fácil de marcar porque no tiene la habilidad que tiene Messi. Obviamente no hay que descuidar a Messi, ¿no? Usted me dirá si ya le puedo dar mi once. No, a eso vamos. Primero quería quería en la parte de la selección recordar esto y hacer un pequeño digamos resaltar esto en 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 estas imágenes. El primero el cobro de José María Jiménez. Muy bien David Ospina primero en el trabajo. Porque lo tártaro, ¿no? Lo tártaro sacó la la tabla y venga. Néstor Adrián lo tártaro que que atajó aquí en Colombia es el preparador de arqueros. Hombre, la preparación se para bien en la línea. Recuerden que ahora la norma es que tiene que dejar mínimo un pie en la línea. Aquí en este en el primer penal, muy bien, adivinó. Otra cosa, el único que lo pudo engañar fue Luis Suárez. Sí. En los demás en los demás. Luisito se la cambió de palo, ¿no? Del izquierdo. Fue el único. Camilo Andrés nos dice si Colombia pasa los primeros veinte minutos lo gana en los noventa. Se habla de los primeros quince, ¿no? Que es el como el tiempo de rigor. Sí. Primer cuarto de era, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, hay una cosa Rubén y seguidores y es que estos dos equipos se conocen mucho. Va a ser un partido. Se conocen bastante. No digo cerrado, pero sí de de mucho estudio. Pero yo tendrá que dar el paso al frente, ¿no? Pero yo diría exactamente, yo diría que Colombia tiene que salir a buscarlo. O sea, no le puede pasar que otra vez cinco minutos y vayamos dos cero. Por eso Colombia tiene que tener la personalidad de decir, bueno, yo quiero jugar contra Brasil. Le parece, le parece si le preguntamos el once a la audiencia. Oiga, y hay otra cosa, ya lo ya lo formulamos. Hombre, qué atajadón, maravilloso ese, esa foto, ¿ah? Muy bonita. Ah, a mano cambiado cuando vi que lo atajó, yo dije. ¿Sabes quién? Si los goles es el señor Arturo Vargas, el quince, hombre, yo lo lo vi, lo vi tapando, ¿eh? Se inspiró ahí en, eh, tiene, tiene, eh, digámoslo, influencias de Sergio Coechea, usted sabe por los noventa, ¿no? Usted sabe cómo es la cosa. Pero. Uy, buena esa referencia. Sí, el hombre es antipenal, claro, totalmente. Eh, en ese sentido, yo creo que Colombia tiene armas, quizás no el gran porcentaje de gol, pero Reinaldo lado, ese, ese, esa, esa polenta de equipo, como dirán, el sur del continente, laburante. Laburante. Hay que marcar, nos arremangamos los, los, los brazos, nos corremos la cami, y vamos a marcar. Sí, me dice Arturo que es algo, Colombia tiene el antecedente de la eliminatoria, así, no puede salir dormido. No. Y vuelvo, les digo, que a los cinco minutos estemos. Tiene que salir concentrado. Estemos, ¿cómo así quedó cero en contra? No. No, creo que. Tiene que salir despierto. Vuelvo, le digo. Yo creo que lo aprendió Rey, ¿no? Sí. Oiga, mire, decía, eh, Gerardo Bedoya, y se quedó como frase lo que el que lo bonito del fútbol, y es que tenemos la oportunidad de un par de revanchas que da, que da esta competición, y la primera es contra Argentina, porque obviamente se logró el empate, pero quedó como, como, como decimos, la sangre en el ojo de Márcia Orreo. Exactamente, haber dicho, hombre, eh, si, si no, no estuviéramos dormidos, le habíamos hecho un mejor partido, y quizá le hubiéramos ganado a Argentina, ¿cierto? Listo, primero eso. Y de pasar eso, de que se nos permita esa revancha, llegaría a Brasil. Ah. Y tenemos ¿por qué? Porque tácticamente se le jugó muy bien, y pues bueno, ya la jugada de Pitana y demás desequilibró todo en en el conjunto colombiano, y qué bonito que se pudieran dar las dos opciones, mire, por acá ya empiezan a participar. A ver, señor. A todos los que están su once, mire, aquí les digo para actualizar. Solo cambiaría. ¿Cuál es su once frente a Argentina? Empieza Camilo Rubén. Dice cuadrado por Borre, es decir, que Camilo mantiene la nómina contra el equipo precisamente de Uruguay, pero en vez de Borre, lo pone a cuadrado, es decir, deja a Muriel usted, Camilo. Yo no dejo a Muriel. Yo no dejo a Muriel. ¿Usted qué hace el mismo cambio, Rubén? No, yo yo dejo a cuadrado por 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 Borre, y a Borre por Muriel. Simple. Se la compro. Esa es mi nómina. Creo que lo más, lo más sencillo. Oye, ¿sabe quién se ha consolidado en en el Pérez, 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 se la regalo para que la podamos ver y la compartimos porque creo primero que todo nos nos dejó sorprendidos a todos en el sentido que que se habló de Valdomero, se habló de de Cardona. De Cardona. Se habló de Chará. De Chará. Se habló de que subía Daniel Muñoz. Eh, no, o sea, los, pero nadie dijo, oiga, me tan aborré ahí. Y cuando sale la nómina, todo mundo, ¿y qué? Y usted viera a Rubén en las redes sociales, oiga, ¿qué pasó? Se volvieron locos y no sé qué, están regalando el. Y cuando sale el equipo a jugar. Qué cara, cómo plantó a Uruguay, ¿no? Ah, fíjese. A ver, entonces, eh, Ospina del Arco, la mía. Sí. Si quiere le puede dar, le puede dar pantalla completa ahí para que la podamos ver. Que igual está ahí. Ah, se la doy completa Maclarón. Por favor. A ver, Ospina, ¿sí? Ah, y le quitamos el aviso también. Muñoz, Muñoz que se ha venido consolidando como lateral derecho. Muy bien ese muchacho. La ha hecho muy bien, la verdad. Oh, porque al no estar Santiago Arias, él puede ser una alternativa en serio. Eh, eh, Mina y Sánchez, vengo a decirle, ha mejorado ostensiblemente en los últimos dos partidos. Oiga, y hay una cosa ahí, paréntesis, Rubén, se la jugó el técnico, ¿no? Todos pensamos que después del partido con con Argentina era va a meterlos de Bélgica, va a ensayar aquí, va a meter a Tecillo de Central, va a hacer esto. No, él dijo, los voy a consolidar y le están respondiendo. Pero ¿sabes una cosa? Si hubiese otro que no fuera Tecillo, yo lo pongo. Pero no, Fabra. ¿Me hago entender? Yo, yo creo, yo creo que regresando Arias va a estar ahí. Y yo creo que sería Arias por izquierda. Arias es zurdo o derecho? No, es derecho, pero él ha jugado por izquierda. Pero siempre ha jugado por izquierda o es cambio de perfil? No, 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 o sea, él es derecho, juega por derecha, pero él ha. No tiene problema. No, él ha jugado por izquierda en selección. En selección, él selecciona por ese sector, ¿no? Contra Venezuela. No, por derecha. No, él estaba de lateral derecho. Pero cuando selecciona, ¿estaba por la derecha? No, sí, de lateral derecho. No, él hizo. Ok. Él hizo un, espere, recuerdo contra quién creo que fue reemplazando Armero. Déjeme, yo reviso. Estaba Zúñiga por derecha y Arias entraba por Armero en izquierda y lo hacía bien. Él marca bien y tiene salida. Déjeme, yo reviso por acá, señora. Bueno, a ver. Continúe, a ver, o sea, la nómina más o menos es la que, o sea, la misma del sábado. Sí, la misma del sábado, barrios, barrios, oiga, desde las épocas de la Roca Sánchez, ¿ah? No teníamos un volante de marca tan férreo. Creo que es uno de los de los poquitos puestos que están fijos, ¿no? Y y otra cosa, este muchacho está en Rusia, que es una liga competitiva, pero yo de un equipo de Italia Ligo venga para acá, de un equipo de España. Yo creo que yo creo que ese muchacho rinde en un en esas dos ligas puede rendir fácilmente. Se va a decantar, seguramente, yo creo que como dicen también las abuelas, que el cántaro se rompe hasta de tanto intentar, ¿cierto? Tanto va al cántaro luego hasta que por fin se rompe, que seguramente barrios ante estas muy buenas actuaciones en Copa América, seguramente que la van a mirar. Como le pasó a Borre, ¿no? Más frecuencia. Bueno, mire, dice William, Ospina, Medina, Medina, ojo. Medina en vez de Muñoz, bueno. Ajá, Mina, Davinson, Tecillo, bueno, Barrios, Cuellar, Cuadrado, Díaz, Zapata, y Borre, o sea. Bueno, es la misma que yo tengo, pero. Pero. En vez de colocar a Muñoz, a Medina, exacto. A Medina, aquí Arturo nos da la de él, nos pone. Sí. Rueda sale con el combo del partido en Curramba, Ospina, Muñoz. Ja, ja, Lee Davis. Bueno, ahí pone un apóstrofe. Davinson, Mina, y Tecillo. Barrios, Cuellar, Cuadrado, Díaz, Zapata, y Muriel. No, Muriel, no. Bueno, ese era el King, por supuesto, pero. Sí, en serio. Muriel, no, 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 no. Y no, dice Muriel. No tengo nada que encontrar, pero no, no me gusta. Mire, mire, que eso lo teníamos olvidado, Rubén, y esto es importante. Yoja, Mojica. Es el lateral izquierdo. Bueno. No lo olvidemos. Eh. Sí. No olvidemos, no lo olvidemos. Y hay una ventaja en todo esto y es que Reinaldo Roda demostró que no importa dónde juegue usted. Desde que usted no tiene, no tiene fronteras. ¿Cierto? Sí. Tiene, tiene desbloqueada la frontera. Ya. Mientras usted juegue bien. Usted está en Cafarnaún y allá llega la la señal y le va bien. Mientras usted juegue bien, lo citen a Barranquilla, si es en Barranquilla o a donde sea la citación, y usted llegue, no haga pucheros, llegue bien, usted juega. Listo. Sí. Si usted demuestre el compromiso que fue algo que pues yo creo que a la mayoría nos pasó y es cuando ataja el segundo penal Ospina ver la unión del grupo, ¿No? Hombre, sí. Esa emoción de cuadrado, de bajar de la tribuna. El equipo estaba que se se metía a jugar. La verdad. Sí. Eso eso a mí me conmueve, ¿Sabe? Me conmueve porque se ve que el equipo está está unido, ¿Sí? Se ve la unidad, sí, señor. Y se nota cuando el equipo está roto y se nota cuando el equipo está unido. Entonces, conclusión, no hay necesidad de traer figuretis. Si usted quiere ahogar a la selección, señor González, tiene que trabajar. Usted no va a ir ni por su nombre, ni porque habla bien, ni porque es buen tipo, no. Usted va es porque usted va a laburar. Y si no, tranquilo, véalo por televisión. No importa. Sí, sí. Esto es muy fácil. Los equipos de la liga de Capernaum, bueno, el Capernaum de hecho queda en Israel, si lo podemos ubicar en la liga hebrea, ¿Cierto? Que de hecho en la liga hebrea estuvo Jonathan Agudelo, que regresó para Itagüí y Taires, ¿No? Para el equipo de de las águilas, curiosamente. Que le respondió. Que le dicen que es que el Cuna Agudelo, imagínese. No, no, no. Pues sí, pero la. Que no soy yo, ¿No? Por favor. No, 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 pues, pero, pero hombre, pues, es ya, uno ya sabe la misma, la misma niña súper chévere. No, no. La misma que en la transmisión no le dan bola, que no sabe que es una zancadilla. No, no, bueno, en fin. No, 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 ya. Que siga haciendo Instagram la vida. Sí, sí, bueno, muy bien. Bueno, lo de Cafarnaú dice aquí Camilo, hay jugadores de selección y otros de club. Totalmente de acuerdo. Sí, y eso es lo que está sufriendo Dubán Zapata, ese es otro tema que quería tocar, porque nosotros programas anteriores, cuando estábamos en en el inicio de la Copa América, tocamos un tema, ¿Hasta cuándo Dubán? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no hacía? Y y coincidíamos uno, sí, que ya no lo saquen, que lo sienten. Sí. Pues hombre, hay que decir, hay que decir, Dubán Zapata es el hombre en punta de Reinaldo Rueda, defensivamente le ha funcionado, lo que hizo el día contra Uruguay fue bueno, salen unos a decir que es que no cobra los penales, listo, no, pero tuvo la valentía de cobrar el primero. Y yo creo que fue también para callar bocas, porque el tema de los penales estaba en entredicho. Y era un tema que teníamos pendiente, ¿Sabe? No habíamos podido ganar. No, por eso. Ni contra Chile, la Copa América pasada, ni contra Inglaterra. No, sino que digo que cuando hubo penales durante los 90 minutos en un partido, Dubán Zapata no pateó. Entonces mucha gente, ¿Y por qué no patea si él es el goleador de la liga italiana? Pasó, pasó también en la Copa América anterior que no pateó, entonces que ¿Por qué no patea Dubán Zapata? Y esta vez fue el primero, como diciendo, miren que sí puedo patear. Bueno, un dato. Pero hay que dejarlo claro ahí, señor, cuéntenme. Un dato y revisando el video, minuto ocho del primer tiempo, lateral o costado derecho, estaba Santiago Arias precisamente, en esa lesión contra Venezuela. Lo que pasa es que yo, yo imaginaba que era el ataque y no, fue en un retorno, en un regreso. Sí, porque hasta el muchacho de Venezuela le trata de hacer sombra y es cuando ve que se le entierra el pie y el muchacho de Venezuela lo que hace es quedarse quieto. Claro. Para no ocasionarle más problema. El árbitro venía lejos y lo que hizo fue expulsar al muchacho. Exactamente. Cuando ya en el bar revisan, dice, uy, no, este antes se frenó para no hacerle más daño. Exacto. Pero parecía como si el muchacho de Venezuela le hubiera pegado. Yo colocaría la misma nómina, pero cuadraba en su posición natural y Santos Borré en vez de Luis Fernando Muriel. De hecho, si usted se da cuenta en el segundo tiempo, cuando entra Chará y Borré se adelanta, el equipo cambia. Sí. Tiene más volumen ofensivo. Es que es el puesto de él. Él sabe jugar ahí. Y puede ser, puede ser. Le puso, le puso una opción de color clarísima Dubán, ¿o no? Cabecea Dubán y alcanza apenas estirando la pierna muslera para evitar el uno por cero. Sí, pero ese es el puesto natural, ojalá sea la fórmula de mañana. Sí, no más Muriel, por favor. Dice, Dubán sabe defender la bola quieta, Borja se equivocó frente a Brasil en la última, pero bueno, en esa creo que todos estábamos en en la nebulosa, hasta los que estábamos de televidentes. Borja es un buen cambio, sí, Borja ha sido, como dicen, un revulsivo. Revolsivo. Él entra, genera jugadas, no le da miedo patear un penal como lo hizo el día de. Usted se imagina. De contra Perú. O sea, sí, es uno de los buenos, pero creo que el Zapata no lo va a mover Reinaldo, ya está. Sabe. Sabe. Y más, y más, perdón, ahí Rubén, y más que los de los centrales de Argentina son lentones. Son lentos. Estaban hoy probando al Cuti Romero porque Pesela y Otamendi no le dan garantías a Scaloni. Imagínese. Yo, una de las cosas que también me alegra mucho es que ya por izquierda tenemos salida con Luis Díaz. De a poco se ha venido ganando esa forma de salir, esa forma de ganar la banda, y eso también sirve para tener múltiples variantes de ataque, porque ahora antes era solo cuadrado, 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 y terminaba cansado, porque no hay otra forma. Sí. Entonces, ya vemos que hay jugadores que se han puesto, como usted decía, de barrios, que se puso solo, y hay otro que aprovechan su momento y su oportunidad, y es Luis Luis Díaz, está jugando en la posición que él tiene en el Porto. Yo quiero ver esa tripleta. Yo quiero ver esa tripleta. Díaz, Borre, cuadrado, mamita. Me encanta. Ojalá. 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 Ojalá Reinaldo. Ojalá Reinaldo la haga. Y más que en la época de la eliminatoria, el equipo venía apenas para el segundo partido, estaban, ahorita ya tienen un tiempo de trabajo que se está viendo, tanto en lo físico, con el profesor Velasco, que sabemos que les exige a más no poder, y en la parte táctica, con Reinaldo, y con un hombre importante, como Bernardo Redín, es que, por favor, los que no vieron. El. 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 A Bernardo Redín. Busquen videos, busquen videos que señor jugador. Cuando se votan con el mono. Hombre. Que señor técnico que es Bernardo Redín, y le asiste muy bien a Reinaldo. Sabe. Dice William, mire. A ver. Borre, debería ser titular, tiene más sacrificio en marca, cosa contra, por supuesto. Y es que se nota. Porque cree que lo ficharon de Alemania, porque el hombre es laburante. Y si sigue ese camino, no se le agarró que vuelva a España. O vaya a Italia. O en el mismo Alemania llegue un Bayern del de Municil y ya venga. Un Bayern a un Borussia. Cuánto vale señor venga. Hombre. Claro. Y mire, llegó librecito, de polvo y paja, como dice el dicho, ¿no? Dicen que le dio un milloncito a River, ¿no? Que le va a dar. Por gratitud, por gratitud. Pero. Pero. Eso hay que resaltar porque no todos hacen eso. Exacto. Exactamente. ¿Qué dice el King? Dice, a Argentina hay que cortarle las líneas de pase con Messi y presionarlo allá en su campo, en su campo. Lo que no hicimos en el primer tiempo del partido eliminatorio. Sí. O sea, decir, hermano, yo quiero jugar contra Brasil, voy a proponer de una, para que no nos sorprendan porque darle el balón a Argentina, otra vez, pasan cinco diez minutos y estamos abajo. Le 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 digo algo, yo tengo esta sensación, o sea, la quiero compartir. Sí. El equipo titular para mí está en un ochenta por ciento. Para mí. ¿Cuáles serían mis variantes? Las de Rubén Ospina Sandoval. Oh, hablo por mí. Sacaría tecillo y colocaría a Arias, obviamente, ya con. Ah, para eliminatorias. Ah, ya, 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 ya. Por eso. Por eso hablo exacto, ok. O sea, usted está diciendo, después de esto. Después del. Porque vienen tres fechas de eliminatorias, no lo han confirmado, pero eso. Pero es el rumor. Es el rumor. El tiempo apremia, señor. Y está bueno el ejercicio. Mire, se la tengo. Vaya como nos vaya, porque podemos estar dentro de ocho días, señor, haciendo el programa y celebrando la Copa Americana. Vaya un azar. Tranquilo, tranquilo. No, pues, es que hay que estar dentro porque podemos estar también aquí. Sí, güey. Volvió a ganar Brasil y no sé qué. Y bla, 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 bla. O por fin ganó Messi una Copa. Pero. Con. Mire, mire, yo, 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 no, no quiero ser conformista, pero si Reinaldo por ahí se mete a la final, ya hizo lo que tenía. Vea, 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 ese me gustó, ese me gustó. A ver, vea. A Messi le toca como a los perros bravos, cortico y. Sí, claro, claro, no dejarlo mover. No dejarlo asociar. Ojo porque Rodrigo de Poli y Messi hacen muy buena ayuda. No, es que hay que cortar eso. Y la otra hay que tener en cuenta que Messi llega un momento que se desespera. Claro. El tipo se desespera cuando no le sale. Y eso es lo que toca Colombia. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer lo mismo que hizo con Brasil. Lo mismo. Pero también tener vocación ofensiva. Mire, le estaba diciendo. Entonces, mire, yo sacaría Tecillo y colocaría a Arias. Y quedaría con esa misma línea de cuatro atrás porque Muñoz para mí se ganó el puesto. Sí, pero ojo, ojo que Tecillo no hay que ignorarlo, ¿no? No, 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 no. En el sentido de que. No, sí, o sea, no, 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 o sea, le estoy diciendo a futuro porque él ha hecho una función de lateral, pero él no sirve de de central en algún momento. Ah. Que se necesite y es un buen central. Hablando de un once inicial, el mío. Sí. O sea, el mismo, dice. Guilmar Barrios y el señor. Y Mateus. Mateus Uribe me hace acordar, perdón, la guardada de las comparaciones, no, nadie se vaya a arrancar los cabellos. A usted le gusta, espere, yo ya empiezo porque como la otra dijo que era el cante. No, 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 guardar las proporciones como en los noventas, Rincón y Álvarez. Claro que era Barrabás y Álvarez. Bueno, porque eran, uno era más marca que el otro, ¿no? Barrabás, si viene la marca, tenía un poquito más de salida. Sí. Y esos dos cuadrado, borré, eh, el amigo Díaz. Por supuesto, Luis Díaz y arriba Zapata. Yo creo que apenas Zapata enchufe una, se abre la llave. Yo se la compro, pero yo se la compro, pero para mí, créame, créame que el nivel, el nivel, Falcao vuelve. Y Falcao es socio para ahí. Y le digo un dato, y le digo un dato, Dios permita que se vuelva a recuperar en su nivel, Quintero. Es que es que ya. Es que Quintero. Y si el sindicalista quiere venir a trabajar, bienvenido. Si no le da la gana trabajar, tranquilo. Pues. Va, toma ese un millón de fotos en Instagram, no pasa nada. Y seguimos jugando. Yo no. Sí, sí, espérenle, cuento una cosa. A ver, a ver. Hoy llegó temprano a entrenar, ya fue. Yo creo que si no aprende. Está. Está caña ahí, pero llegó. Ya, ya, ya está. Yo le hago una pregunta porque Falcao. Falcao sacó cinco minutos de su tiempo y le mandó un saludo. Bueno, bueno. Antes. No, 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 no. Eso no es obligación. No, no es obligación. No es obligación, pero ¿sabe qué dicen? ¿sabe cómo dice una frase popular? Que en los pequeños detalles está la diferencia. No, sí, pero es que. Por eso, Falcao, por eso usted, usted, yo le hago una pregunta. Falcao dentro y fuera de la cancha es un crack. Total. Es, puede ser algo similar el señor James, le pregunto. Pero por qué, pero por qué. No, 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 no. Ya usted me acabó de responder. No, no, ya usted me acabó de responder. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, no regañan, vea, que por qué seguimos pensando en el señorito. Déjenlo allá en Miami y sigan. No, no está en Miami, está. No, está en en Liverpool. Ahí está. En Liverpool. Ya empezó a entrenar. Hoy. Se entrenaron. Hoy ya se presentó a entrenar. Mire, mire, James tiene dos opciones. O bajarse de la nube y laburar en Everton. O sea, cómo hacerla fácil es irse corriendo. Exactamente. O irse la fácil y salir corriendo para el mira porque ya el señor Méndez está haciendo las. Ahí se la dejo. Las labores. Muy bien, señor. El papá y el hijo. Ese meme, ese meme sí que ha que hablar, ¿no? Desde hace, desde ayer creo que fue. Ahí sí. Ahí sí, para para lo que dice el rey, que que andamos hablando, entonces le ponemos al. Continuemos, señor. Bueno. Sí, no. Ese sería mi equipo. No. Estoy de acuerdo. Y y los que estén en buen nivel, pues obviamente, ¿cómo le va uno a negar? De tal un Giovanni, o sea, como está abierta la la puerta, que llegue un Giovanni Moreno, o que Morelos no ha jugado, ¿sí? Habría que ver, ¿no? No, o sea, hay muchas variantes y todo va, todo va de la mano de Reinaldo Ruedo, el buen trabajo que puede hacer. Sí, señor. Aquí siguen dando. Ahora salen las plañeras a decir, es que en una piernas. No, no, no. No, 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 no. Aquí ya está comprobado. Y han salido las viudas de del señor Peckerman, que con Peckerman sí jugábamos al ataque. No. Mire, 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 Camilo nos dice, por ahí crack dona, le pone crack dona. Sí. Ojo que Argentina defiende mucho en línea y sus centrales son lentos. Sí, yo creo que Cardona también va a ser tenido en cuenta por lo que juega allá y porque le tienen cierto respeto, pero pues todo creo que va en el manejo de del partido, ¿no? Ojalá Cardona se recupere físicamente. O sea, que recupere su forma, su estado. Su salud. La salud, obviamente, porque le dio dos veces COVID, ¿no? Su salud, sí. Primero, exactamente, y y vuela, seguramente. Me interesa saber qué va a pasar. Hay material. Sí, claro. Menos mal, menos mal Reinaldo no es quejetas. No, es que ya, 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 ya. Dice, dice el dicho que perro viejo late chavo. No, y es que a mí me gusta Reinaldo es porque en la cancha. ¿Sabe qué me tiene un poco? Pone su trajo, mire, mire, mi trabajo es este y en la cancha se ve. ¿Sabe qué me tiene? Exacto, me tiene un poquito cabezón. ¿La siguiente generación dónde está? Señor Reyes, ahí le hablan. Ah, la siguiente generación en dónde está. Señor Reyes, trabaje, no sea vago. La siguiente generación en dónde está. Señor Arturo Reyes, trabaje, no sea vago. Y usted aquí nos dijo, ¿cierto? Que hubo una especie de concesión, ¿no? Entre el señor Yesurum y Reinaldo. Pues es que eso fue lo que lo que se contó. Yo a usted, pues usted dice, le dejamos al señor Velasco de preparador físico, ¿cierto? Pero. Y déjeme. No meta, no meta las narices donde nos lo han llamado. Eso me parece preocupante, porque estamos dejando por fuera a uno de los formadores de hace veinte años atrás. Mire, ahí, mire, ahí fácilmente Rubén y seguidores, lo más sencillito era Reinaldo en la mayores y seguramente Alexis Mendoza que ha trabajado con él en la sub veinte. Lo hicieron en en Honduras, lo lo hicieron en Ecuador, en Honduras, incluso. Vea, ¿y Alexis dónde está? Alexis llegó al equipo. ¿Dónde está Alexis? Sí. No sé, habían dicho que está. No. O sea, él no está, pero habían dicho que iba a ser parte del grupo, no sé. No sé si se integrará después. Yo creo. O no sé si están. Yo le digo una de las cosas. Yo le digo una de las cosas, si la actuación no es destacada para el próximo sudamericano, sub veinte, yo creo que ya el señor tiene que ser serio y. O sea, usted le va a dar más. Yo le doy unos amistosos y los amistosos no responde. No, yo no le digo. Mire, por eso yo le pregunto a usted, ¿qué viene atrás? ¿Qué viene? No, es que puede venir, pero con ese vago de Reyes no sabemos. Pero no. Es que es un tipo descarado. Deme cinco nombres. Que le que le dan un le dan torneo tras torneo, fracaso tras fracaso, tras fracaso, y fuera de eso, se pone bravo, porque la misma prensa en la necesidad de que haya un futuro como 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 dice Rubén, de que hay atrás, y averiguan, y por ejemplo, hay un Ian Poveda. ¿Qué quiere jugar? Él no es colombiano, su familia es colombiana. Y está que se pone. Hombre, quiero, quiero jugar, y sale el otro a decir, no, es que él no quiere jugar. Hombre, ¿por qué saca a los jugadores a dedo, hermano? Sí. La típica, ¿no? Sí, y mete su rosca, listo, métala, y que le funcione. Lo hicieron en los noventa y les funcionó, nos llevaron a tres mundiales, pero porque trabajaban, porque se veían los resultados, pero si usted hace una rosca, para no hacer nada, como lo está haciendo usted, pues hermano, ahí seguimos en la misma olla, o en la olleta, como decían, mire, dice Camilo Andrés, Yesurún concibe el negocio como sus amigos los char, si no sacamos a los dueños del Atlántico del fútbol, Colombia no tiene recambio. Yo diría que Reinaldo tiene que pronunciarse y decir, bueno, yo le sigo trabajando, pero necesito ir recogiendo de atrás, como es natural, lo que venga de selecciones menores, e imponerse. Bueno. Imponerse. Porque yo recuerdo en la final de la Copa América dos mil once que le gana Uruguay a Paraguay. En el centenario. No, eso fue en Argentina. Ah, eso fue en Argentina, sí. En Argentina. Le preguntan los periodistas argentinos al maestro Tavares. ¿Usted cómo ha hecho? Que lo vemos que que cambia jugadores, que viene acá, que viene allá, y eso fue hace diez años, y seguimos viendo que el maestro Tavares sigue renovando, sigue renovando. Y seguramente creo que será su última Copa América, porque ya. Por edad. Los que van a donde salgo por edad ya creo que ya es tiempo. Pero sí, igual yo creo que él sigue al mando las elecciones en Uruguay. Y la respuesta él fue muy lógica. Dijo, es que nosotros hicimos lo que ustedes dejaron de hacer. Les dijo a los argentinos. Cantera. Claro, es que ellos tenían una base que estructuró el señor José Peckerman allá, y que se cansó de ganar mundiales y de sacar muchachos, y en Argentina un momento llegaron y pasaron la tijera y se acabó. Y en Uruguay, ¿qué hizo el 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 profesor el profesor Tavares? Hombre, cojamos esto, venga, trabaje usted aquí, aquí, aquí. Por eso es que uno ve Uruguay y sigue. Que sí, que está Godín, que está Jiménez, que está Muzlera, que está Suárez, que está Caban. O sea, son cinco. O sea, son cinco, son cinco que siguen siendo los tradicionales. Mire. Pero ya empieza a ir la renovación. La renovación, la renovación. Coates, vecino de Arrascaeta. Torreira. Torreira. El cabezón Rodríguez. El cabecita Rodríguez, el de Cruz Azul. Sí. Tiene trastienda. Exactamente, pero ¿por qué ha hecho ese proceso? Y aquí aquí cómo hacemos, ¿sí? Que trabajar señor. Sí, mire, nos siguen aportando aquí, William Camelo nos dice, el único jugador más o menos destacado es Luis Sinisterra que está en el Feyenoord en los Países Bajos. Con Borré son los últimos dos que yo pueda referenciar del Mundial del dos mil quince en Nueva Zelanda. ¿Y dónde están los otros? Mire, Kevin Mier, suplente nacional. Se le puede abrir una puerta, ¿no? Porque dicen que Aldair va, aunque ahorita vamos con las noticias de la liga, pero Iván Ramírez lo quiere llevar, ¿no? Deiber, Deiber, el del Cali. Deiber. ¿Mercado? No, Feiber, no. Deiber. Ya le digo cuál, porque estaba mirando. No, porque estaban a Deiber Machado que jugaba en Millonarios en Nacional. Machado también que en algún momento estuvo, ¿no? Y está en Francia, ¿no? Está en Francia. Nos dice. Deiber Caicedo, perdón, del Cali. No, no estoy jubilando técnicos, ni mucho menos, ¿no? No, no estoy jubilando técnicos, no, no tengo cara de PS, señor Aragonés. Ganó un euro con ochenta y cinco. El profeta Vares tiene setenta y ¿cuántos, perdón? setenta y cinco. Ya le digo, ya le digo, ¿cuántos tiene Oscar? Pero no es más por la edad, sino por la salud. Sí, claro, porque es que ese tema de estar viajando y moviéndose a cierta edad ya no es fácil. Sí, ya lo vi, por ejemplo, en el mundial lo vimos que estaba con setenta y cuatro tiene, lo vimos con con una, con un carrito, ¿no? Claro, es que ya, ya, ya. Esa fue la imagen triste, esa fue la imagen triste. No es que lo estemos jubilando. Esa fue la imagen, esa fue la imagen triste, la imagen triste del sábado. Y usted ponga. La celebración de Colombia y el pobre maestro con su ordón ahí. Y usted póngase a pensar algo, porque ¿será que Uruguay no tiene quien venga detrás del profe? Digo. ¿Saben a quién quieren? ¿A quién? ¿Sabe usted a quién quieren? Ni idea. Ni ya, es un secreto a voces. A ver. Marcelo Gallardo. El muñeco. Y el muñeco, y el muñeco ya dije, quiero dirigir selección, fíjese, ya dije. Y. Quiero dirigir selección. No, eso no. Déjeme el proceso uruguay que sí, no, le estamos resaltando, re, le estamos resaltando. El muñeco, el muñeco dijo hace un par de días en ESPN, yo quiero ser técnico de Argentina. Mire, cuesta de esa selección también. Cuesta, sí, claro que estuvo. Sí. En Nacional, que pasó por Nacional. Es que dicen que lo de Gallardo es cercano porque dirigió en Nacional, jugó en Nacional de Montevideo, se retiró y fue, dirigió y fue campeón de Nacional, en Nacional de Montevideo. En el bolso. Y recordemos que el director deportivo de River Plate es nadie más y nadie menos que el lenzo. El lenzo. Entonces dicen, ahí está. Imagínese, imagínese ese parra. Se van esos dos a coger la el rumbo de la selección, obviamente, como dice Arturo y. Ay, ay, ay. Sin tocar el proceso, todo lo mismo, y eso es lo que piensan hacer. Y ojo porque ese tablero de técnicos se puede mover después del mundial. Ojo con ese dato. Sí. Ojo con ese dato porque si de pronto por ahí lo de lo de escalero no se da, ya Messi en su curva de baja, por supuesto, porque todos los futbolistas llegan a su momento. Se va también. Se abre la puerta para Gallardo, se abre la puerta para Simeone, ¿por qué no? No, o sea, ¿quién le daría la a Pochettino? Yo sé a Pochettino, uy, está difícil, ah. El tema es que Simeone primero guarda. No, yo creo que, yo creo que el más pretendido es Gallardo, y más sigamos las cosas que siguen funcionando en River. El tema es que si por ahí Uruguay no le saben las cosas, no se preocupe que sacan de donde sea y van y pagan el contrato o la cláusula de River. Lo que pasa es que, o sea, todo está para, para el, ¿para qué? Para el. Porque él ya dijo que quiero dirigirse. Después del mundial. Sí, 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 sí. Mire, nos dice aquí Arturo, dice un país tan grande como el departamento de Cundinamarca que tiene mejor proceso que la mayoría. Sí, señor. Eh. Es que allá, allá decían una vez que uno de los productos de la canasta familiar era la exportación de jugadores. Porque es que tienen métodos de trabajo. No, pero o sea, en serio, o sea, lo tenían ahí. Claro. O sea, como decir aquí uno en otro es que el café. Un ruro, que el café que la flore, sí. Exactamente, ya tenían el este, el este, los jugadores de fútbol porque sacan por montones. Nos dice aquí, pero no creo que un argentino, bueno, no sé, próximo gran técnico de Uruguay puede ser el señor Gustavo Costas, no sé, en Uruguay. Gustavo Costas. Para selección, no. Y. Puede ser. Bueno, usted lo deja en el, lo deja ahí en el. Hombre, pero no apague la cámara, hombre, tan, tan bien que estamos hablando y le da por apagar la cámara. Encienda la cámara, señor. Se fue la transmisión, se puso para molestar con la cámara y la dañó. Mientras tanto, les voy contando esta, señor, ya volvió. Aquí estamos, señor, aquí estamos. Decía J. Mario, no le toque el cuchufli. Vea, son con Borré, son diez jugadores, ¿No? Colombianos. Sí, vea, hacemos el recuento, la imagen es tomada de ESPN, del gran Sport Center, jugadores colombianos que pasaron por la Bundesliga, José Adolfo, el Tren Valencia, veintiséis partidos jugados, once goles. Con el Bayern, ¿No? Sí. Jesús Sinisterra, un partido, cero goles, no lo recuerdo. ¿Será el mismo Brahman que estuvo en el Arminia Binfeld? Venga, reviso. Ah, sí, señor, porque en la lista, no, pero Brahman, entonces falta Brahman en la lista, Brahman Sinisterra falta. No, porque el jugó más de un partido, y no está en la lista, ojo con eso. Porque Brahman, Brahman Sinisterra nacido. Claro. No, 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 por eso, pues que el jugó más de un partido, y aquí pareces un Jesús. Estuvo, bueno, Brahman, por si no está ahí. No, no está. Jugó en la avenida, bien fiel, cuatro, dos temporadas, y jugó en un equipo pequeño llamado el Eintracht Trevirs. Ah, entonces les faltó en la lista, ¿Sí ven? Y el Rod Weiss Agen, así se llamaba. John Jairo Mosquera, que se se me perdió en el radar, tres partidos jugados, un gol, no sé dónde anda John Jairo Mosquera, Michael Michael el trompito Ortega, porque ha dado vueltas. En el Leverkusen, pero muy poquito, ¿Ah? Sí. Y vuelve al Cali, ¿No? Y aquí sí que jugó siete partidos sin goles. En el Leverkusen. Está en el Cali, ojalá retome, ojo porque este muchacho. Ese es otro, ¿No? Donde se ponga la cabeza encima de los hombros. Por ahí. Y se sacó un poquito la cerrín. Porque es de la camada, es de la camada de Arias, de la camada. De James. De Muriel. Ajá, entonces, ojo con ese muchacho. Sí. Farid Camilo Mondragón, setenta y cinco partidos, pues no anotó goles, será el por un portero, no parte en penal ni nada. El Quinsoto, ciento sesenta partidos. Con el. Once golos. O del Mainz, ¿No? Del equipo de Maguncia. Ajá. Ajá. Faridú con el Colonia, ¿No? El Colonia, sí. Colonia. Adrián Ramos, ciento cuarenta y cuatro. Entre el y cuarenta y cinco goles. Borussia Durman, ¿No? Entre los otros. Sí. Buen paso de Adrián Ramos. John Córdoba que todavía está por allá noventa y ocho partidos, veintitrés goles. En el Colonia también, ¿No? En el Colonia. Y está en, ¿No es en dónde es que está ahorita? En un Berlín, ¿No? El unión. En el Gerta, ¿No? En el Gerta, sí. En el Gerta. Y James David Rodríguez, cuarenta y tres partidos, catorce goles en su paso por el Bayern Múnich. Oye, hartos delanteros, ¿No? Hartos delanteros en 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 la bunda. Diga, ya le miro lo de Jesús Sinisterra porque usted me dejó. Pero lo de Brahman faltó, eso sí está de rescatar aquí. De pronto, de pronto, de pronto en las estadísticas se confundieron. Porque Jesús dice que es un un Ah, no, sí, Jesús Brahman Sinisterra Arias, señor. No, pero entonces está mal. Aquí me aparece. Un partido jugado. Entonces está mal, la estadística está mal, pero el nombre está bien, porque es Jesús Brahman Sinisterra Arias. Nació el doble de diciembre del setenta y cinco de Quibdó Chocó. Jugó una Copa América en el dos mil cuatro en Perú. Estuvo por Alemania desde el dos mil dos hasta el dos mil seis. Armina Binfield en Trackstraight y el Rod Weiss Avian de la segunda división de Alemania. Sí, pero jugó más de un partido. Pero entonces ese Jesús Sinisterra es Brahman, pero el dato está mal. Jesús Brahman. Sí, Brahman, sí, señor. Jesús Brahman Sinisterra Arias. Bueno, entonces se cerrando el tema Colombia, toda la energía puesta, mucha confianza en el equipo, con el técnico. El verbo que le quiero a usted regalar en el día de hoy, o en la noche de hoy, o en la tarde de hoy, según nos están viendo, concentración. Conjúguelo. Entonces, yo concentro, tú concentras, él concentra, nosotros nos concentra, y así. La concentración permite obviamente. Así como cuando uno se concentra. Exactamente. Y la otra, yo yo le regalo uno a usted y a los seguidores. A ver. Definir. Envocarla. Yo defino, tú defines, él define, y así. Porque veo que el conjunto, la idea de Reinaldo se está consolidando. Consolidando. Se la jugó con Daniel Muñoz, muy bien, se la jugó con los dos centrales, han respondido. Tecillo no sale mucho, pero es muy seguro ahí. Los dos hombres, ya sea Mateo, ya sea Cuellar, lo han hecho muy bien. Barrio se colocó solo como bien ha recalcado Rubén. Y lo demás, pero falta la definición. Le tengo datos. Y miren, nos ayuda Camilo con otro. A ver. Jugar, claro. No, jugar, digamos que Camilo habla de jugar ofensivamente. Porque el juego tiene Colombia. Sí, pero digamos. Le digo una cosa, la sensación que yo tengo es que Reinaldo quiere empezar a organizar su idea de juego desde atrás. Entonces, guardo el cero, me protejo bien, y el tema, o lo que está en deuda es. El gol. El campo hacia adelante. El gol, el gol, porque seamos honestos, el el sábado contra Uruguay con gol era para haber quedado dos o tres cero. Y se crearon opciones. Sí, dos o tres. Sí, es que esa es la otra. Se crearon opciones. Ya no entraron. Entonces quedaría otro. No. Entonces, ¿qué haría otro? Entrar. Entrar. Tengo una esperanza. Una esperanza desde como si yo fuese un delantero. Creo que apenas entra el primer gol, vienen los demás. Es como un axioma, ¿no? Y de pronto el que paga los platos rotos es Argentina. Y ojo que Argentina, que no hemos hablado tanto, no es un equipo tan sólido. Es un equipo que te gana de camiseta. Te gana que tengo a Messi, que para ellos el mejor del mundo, la historia, el dios, el semi, bueno, ya ellos con sus puntos. No, hizo un partidazo el día. Pero ojo que no es la Argentina. Recuador, corrijo. No es la Argentina que uno diga. Sí. No es la poderosa Argentina del noventa y tres, noventa y cinco, no, no, es una Argentina la que usted puede decir. Y hay un dato ahí. Hay un dato ahí. En Argentina están mirando de reojo el proceso porque quieren la Copa América. Hace rato, pero rato. Desde el noventa y tres no la ganan. No la ganan, dos finales de Copa América y un final de mundial. Son mal contados veintiocho años, no estoy mal, sin ganarla. Sin ganarla. Sí. Y pues están contentos con escalón y que porque está sacando jugadores que llega uno que llega a los detractores, ¿no? Tiene esos detractores. Sí, pero digamos hay muchos que están a favor porque por ejemplo en la defensa ya metió al Cuti Romero les ha funcionado, ha traído a Cuña, mete gente ahí como Guido Rodríguez, o sea, va encontrando. Pero obviamente ellos no son de eso, sino queremos títulos y porque dicen, si tenemos al mejor del mundo, según ellos, entonces necesita un título, esperemos a ver. Bueno, será la final o la semifinal, corrijo, nueve para Colombia en Copas América, en este caso. Recordemos que cambia el formato en el noventa y tres, ¿cierto? Antes habían rondas de semifinales, pero no eran dos, sino eran varias semifinales, más de dos, como se conoce coloquialmente, pero a partir del noventa y tres Colombia jugó, viendo acá, cuatro semifinales. La primera fue precisamente en Ecuador contra Argentina, que recuerde usted que jugaba dos veces contra esa selección de de el Coco Basile, antes del cinco cero, en la fase de grupos terminó uno uno, y en la fase de semis, quedó cero cero y se fueron a penales, y terminó desperdiciándolo Aristizabal. Y esa Argentina sí me da miedo. En equipo serio. Goicochea, Rogeri, Batistuta, Simeone, Redondo, Morosito, Leo, Rodríguez. Y no tenía a Maradona, ¿no? Estaba peleado con. No. Con. No, Maradona llega al repechaje después del cinco. Pero ya porque le rogaron, porque el equipo estaba hundido. Sí, sí, por eso, llega al repechaje como señor, salve usted la patria de Luis. Sí, como el general. Pero nunca le falló al Alvin Celeste. Pero, o sea, una cosa que, digamos, no, no nos asusta, no hay que decir, que no hay miedo, no hay que decir que hay que tenerle respeto, ¿no? No deja de ser Argentina. No dejan de, no dejan de romperse. Pero podemos mirarlos a los ojos. Exactamente, no hay, y esa es una ventaja que tiene ya Colombia, que a los equipos grandes, a mí me preocuparía si la la semifinal fuera con Ecuador, porque es que Colombia siempre, cuando hay un equipo en inferioridad. Sí. En vez de demostrarle la superioridad, se se baja el nivel del del equipo. Tirarle la camiseta en la cara, que llaman. Sí, o sea, usted tiene que hacer cinco, hágaselos, hermano, y respételo. Como le hizo Alemania a Brasil, le hizo siete, en ningún momento se burló. Me imagino que en la cancha los de Brasil le decían, no más, no más, no más, no más. Párense. No nos humillen más, porque eso era para hacerle diez, pero bueno. Sí, pero, pero. Bueno, señor. Son cosas. El más reciente antecedente es contra Chile. Precisamente Reinaldo Rueda, ¿no? Se perdió por penales. Oiga, es que ese es el punto que le iba a decir. La curiosidad, los cuatro técnicos. Eh. De las semifinales, yo le pasé por ahí al dato ayer a usted, señor. A ver. Son los mismos cuatro técnicos de la anterior Copa América. Ya. Son los de esta Copa América. Y mire que Colombia ha tenido dos cambios, ¿no? O sea, cambia de camiseta Reinaldo Rueda, que fue semifinalista con Chile, y los otros tres siguen lo mismo. Tite, o como escuché por ahí, es que Chiche. No, no, no. No, no. Imágenes, imágenes. No, Tite, ya, continúe. Sí, Tite, sí. Sí, sí, ya. Es Tite. Eh, Es Caloni y Ricardo Gareca. Bueno. Sí. En la ocasión pasada, la final fue el partido que observamos hoy, Brasil contra Perú, ya no va a ser. Llega a Brasil nuevamente, y veremos quién lo acompaña. Si es Caloni o Reinaldo Rueda con su equipo. Entonces. Vamos que. Pues metele toda la emoción, partido ocho de la noche. Vamos que se puede. Ocho de la noche y vamos que se puede. Vamos a cerrar la parte suramericana, señor, con un detalle que le quería traer. Ay, Dios mío. Cuéntame. Veo esa imagen y ya me da, me da, me da te dio. Creo que la imagen habla sola, pero. Me da te dio, me da te dio, no, no, me da te dio. No. Defíname esto. Defíname esto. No, no, no. Hasta, un día colocamos, ¿hasta cuándo tal cosa? Don Iván Mejía, don Iván Mejía ya obviamente en el retiro le decía tapetí con Neymar. Sí, señor. Tiene razón. Entonces, es un show, es un payaso, o es un jugador. Pero no más, o sea. Puede ser las tres formas. Simple. Los tres en uno. Pero por favor, o sea, el que se enfrente, si Colombia llega a la final, juguémosle serio. Si el tipo empieza con eso, no estoy llamando a la violencia, pero hombre, cuando se tira al suelo, que sea por algo real. Me gustó el día de Colombia porque le daban en el sentido, o sea, que chocaban bien, y él se 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 revolcaba, y o sea, no más, o sea, un tipo que pretende ser el mejor del mundo, que no va a llegar a ser, no lo va a llegar a ser, quizá el mejor en ser el payaso, el mejor en ser, pero no un jugador de fútbol. Por favor, no más, lo de hoy, lo de hoy, porque Tobar les le tomó la medida y no permitió que el man se revolcara y hiciera esos shows tan. Pero con un árbitro farandulero le permiten eso, no más, hubo una jugada que el muchacho de Perú se queda quieto, es que ni siquiera le atraviesan la rodilla, y el tipo choca, se bota, hace, llora la niñera, y fuera de eso, en uno de los canales, no es que le hizo la zancadilla, sale, la niña la que no, la que no habla, el Instagram Live, no, es que es una zancadilla, le pega, y sale con la estadística, es al jugador que más le pegan en la copa, ay, hombre, más bien el que el que más camisetas se ensucia, y el que más se, por favor, esto no más. Complicado, ¿no? Sí, o sea, este es un señor que le hace mal al fútbol, y y lo lo triste es que se recuerda, o se acuerda de jugar al fútbol, en noventa minutos se acuerda diez minuticos, cinco, diez minutos. Le tengo una, le tengo una, cambiamos un poquito de tercio, le tengo una frase de Juan Guillermo Cuadrado, vamos a jugar una final contra Argentina, vamos a poner no el cien, sino el doscientos por ciento. Y no ahorramos esfuerzos, nuestra ambición, y el gran objetivo será poder estar en la final, y vamos a enfrentar este partido con esa ilusión, tenemos fe. No es el capitán, pero pareciera. Es el capitán sin el brazalete, claro que es que, bueno, Ospina lo lo ha hecho bien, pero un capitán, sigo con la la cosita de que me gusta un capitán en el campo. Neymar es un jugadorazo, nos dice Camilo Andrés Gómez, no necesita hacer lo que hace, no le aprendió nada a Messi, que por más que le den, sigue. Sí, el tipo cree que por llorar y que le pegan, va a ser grande, y bueno, se quedó ahí, se quedó ahí, tirado en el suelo, no llegó señor Neymar, no insista que no va a ser el mejor del mundo, ni comprando las Champions, que supuestamente en el París se la des iban a comprar. Ay, hombre. Por eso lo llevaron, entonces quédese ahí tiradito en el suelo, y ojalá nos encontremos el sábado, en la final. Ojalá. Ojalá. Otro tema clave, no es un clásico. No, no, no. ¿Cuál es de mañana? No, no. Pues que lo está, es que lo que pasa es que lo están volviendo. Lo que pasa es que sea una rivalidad consecutiva, sí. Sí. Pero no está catalogado como clásico. Pues es que se volvió, o sea, es eh, a mí se me asemeja mucho a lo que convirtieron en el millonario nacional, que tampoco es un clásico porque lo volvieron un clásico. Entonces aquí quiere hacer lo mismo. Ese clásico tiene asidero ese en los títulos. No, 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 no. Ah, ¿qué? El de Argentina, Colombia. Ah, por eso. No, ese no está en los títulos. No. O sea, usted me ha. Se puede hablar desde la rivalidad. No, es que este Argentina, Colombia, este Argentina, Colombia, nace todo, usted lo acabó de decir, Copa América noventa y tres, se enfrentaron, se daban, llegó el cinco cero, después se encuentran en Uruguay noventa y cinco, y está la famosa. Que se repita el partido, puede ser. Espere, pues sí, pero es que eso crea una rivalidad, y la gente no lo no lo deja como rivalidad, sino dice que ya se vuelve un clásico. Pero es una rivalidad que se dio. Recuerde, eh, Copa América ochenta y siete, se le gana el tercer lugar, con Maradona incluido ellos, se le gana ya, y ahí pues medio, medio, no había nada, pero ya usted lo dijo, noventa y tres, nos enfrentamos tres veces, Copa América, en la eliminatoria venó el cinco cero, después nos volvemos a encontrar en el noventa y cinco, y viene la famosa jugada de Rincón con Simeone, que se paran, que se carean, y sigue así, sigue, ahí es una rivalidad que ha ido creciendo, que es lo mismo que hay acá, y pasándolo al plano local, en Millonarios Nacional, pero pues aquí lo convirtieron en un clásico, no siendo un clásico, ¿sí? Pero lo convirtieron, y que es el, bueno, es una cosa, es rivalidad, ahí lo hay lo mismo con Colombia Argentina, una rivalidad que ha ido creciendo, y más porque se le se le anotó el cinco cero, y pues es una cosa que ellos siempre tienen ahí como, como puntillosa. William Camilo dice, Neymar cuando iniciaba su carrera en Santos eran jugadoras, o incluso ganó la Libertadores en dos mil once, pero se creyó el cuento de ser el mejor jugador, y se quedó haciendo payasadas. Fíjese, fíjese que cuando, usted puede ser muy crack, muy estrella, pero cuando usted pierde el respeto de, de la afición, difícil, ¿ah? Porque mire, pueden decir lo que quiera de CR7, pero el tipo tiene como esa, esa claridad de que es crack, de que es estrella, que no tiene que solamente volverlo en cancha, sino afuera. Cierto, él siempre ha dicho, yo puedo ser orgulloso, agrandado, lo que sea, pero es que ese soy yo, y yo quiero ser el mejor. Pero lo, lo, lo certifica en la cancha, fíjese. No, y mire, hay una cosa que es el jugador con más partidos en selecciones nacionales. Mire, por ejemplo, lo que nos decía Camilo Andres ahorita, a Messi le pegan y sigue, ¿sí? O sea, él sigue hablando, pero con el fútbol, no se va a empezar a, a, cuando Messi se ha caído y se revuelca, es por, porque sí, sí le han pegado, pero es que ese señor loco fue de costumbre y ya eso es una maña grotesca, pero bueno, dejemos ahí, saltamos el charco, porque ya nos coge también el tiempo, señor. Y nos vamos porque mañana vuelve. O sea, mañana bueno. Mañana vuelve esta emoción que hace resultado muy bueno este torneo. la Eurocopa, y quedan cuatro equipos, tres de tradición, digamos, no solo en Europa, sino ya a nivel de mundiales y demás. Mañana, dos de la tarde, Italia, España, que ya estuvieron en final, que han tenido semifinales y demás, que tienen cierta historia, llega a Italia con una contundencia frente a Bélgica, mientras que España entró por la ventana, con un empate ante Suiza, no encuentra el fútbol, viven del cuento, y corrieron con suerte en los coros desde el punto penal, inició el cobro Busques, pegándole al palo, y ya pues Suiza no hizo la tarea, y logró el pase. España que tuvo que sudar la gota gorda, ¿no? Porque se estaba complicando solito contra Croacia. No, es que se dio, ¿dónde le ha visto un partido bueno? Es que ellos tuvieron la generación que ganó la Euro, la que decía Arturo, la, la, con Aragonés. La Aragonés. Le entrega la aposta del bosque, se gana el mundial, se vuelve a ganar la Euro, y, y, ellos se quedaron ahí, ¿sí? Y entonces ellos se creen que va, que la furia roja, no, es un equipo en proceso, y sin ser de hombre pronóstico, creo que Italia pasará mañana, no digo que muy fácil, pero impondrá su fútbol, está jugando muy bien Italia, y creo que tiene con qué pasarle por encima a la, a la famosa furia roja que dicen ellos allá en España. Va a ser un partido muy interesante, la verdad, un partido mundial, ciertamente. Recuerdo una España-Italia, el famoso, el famoso codazo de Tazotti, ¿no? A Luis Enrique. A Luis Enrique, Estados Unidos noventa y cuatro, lo recuerdo perfectamente. ¿Se acuerda? Sí, le rompió todo el, la nariz a Luis Enrique. Y en la otra, que es el miércoles, una Dinamarca que inició mal. Con problemas, ¿no? Con el inconveniente de Eriksen. Se ha ido encontrando el equipo, no es el fútbol vistoso, ni demás, pero se han sabido defender, y como grupo están muy unidos, pero como dicen en, en, en lo popular, le tocó bailar con la más fea, porque Inglaterra viene de un proceso, de un ciclo interesante, de un desarrollo de, de divisiones menores, y está explotando un estadouro donde no le han anotado goles, donde saca Ucrania con un contundente cuatro por cero. Eh, Ucrania quedó, aparte del primer gol, Ucrania no existió más en ese partido, ciertamente. Entonces. Yo esperaba un poquito más del equipo de Chepchenko, hombre, pero. Parten como favoritos Italia e Inglaterra, veremos si es la final del domingo, señor, Copa América la final el sábado en la noche, y la Euro el domingo en horas de la tarde. Bueno, ya tenemos, y, y a partir de la otra semana, Copa, eh, Copa Libertadores, ¿no? Si no estoy mal. Ya, empieza de una vez. Pues. Y ya viene la liga Betplay, y la, la mini liga femenina. Y no conocemos el calendario. ¿De quién? De la liga. Pues el señor. De la liga femenina sí, de la liga de mayor no. Ya, ya vendrá, ya. Ya vendrá. Si el señor de las comunicaciones está. El ya vendrá, el ya vendrá, yo lo escucho en los villancicos. Eh, de resto no. Yo, yo ya hice la, yo ya hice la tarea y le pasé el número del señor. Ah, no, 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 a mí no. No, yo quedo a levantar teléfonos para qué, señor. Yo le, usted como usted es el que pelea, le, yo ya le di el número de Carlos Lajo, llámelo y dígale que cuándo pasa, cuándo saca el calendario. Y ya, y vive tranquilo. Señor, baúl de los recuerdos para ir cerrando. Este toque toque. Cortesía a don Carlos Forero. Un hombre que maneja buenos gatos. Caféfo, claro que sí, como no. Récord de David Ospina, eso es del tres de julio, ya completó, sumémosle uno más. Ajá. Ciento doce, bueno, ciento doce fue los que completó David Ospina, deja al Pío Alderrama con ciento once, Mario Yepes ciento dos, Leonel Álvarez ciento uno, y Juan Guillermo Cuadrado llega mañana a cien, señor. Oiga, tremendos los números de Ospina. Llega a cien, Falcao noventa y uno, Carlos Sánchez ochenta, uy, pensé que no había jugado tanto, Carlos Sánchez ochenta y ocho. Cuéntale amistoso, ¿no? Freddy Rincón ochenta. No, oficiales. Oficiales o amistosos también. No, tiene que ser oficial. No sé, porque ahí no, ahí no especifica por lo menos. No, sí, tiene que ser oficial porque decían que había un partido de Colombia con Nigeria en Medellín y ese. ¿Para quién debutó David Ospina contra Uruguay? Creo que fue. En Cúcuta, ¿no fue? En Cúcuta, sí. En Cúcuta, el mismo día que debutó Falcao. Y Luis Suárez. Mire cómo. Sí. Ese día hubo una jugada, atacaba a Uruguay, tapaba a Miguelito Calero y sale y el árbitro en esa contienda que era amistosa, lo expulsa y le da la oportunidad a David Ospina y ya ciento doce, mañana ciento trece partidos oficiales. Y vamos en Freddy Rincón ochenta y cuatro, James Rodríguez ochenta, Luis Carlos Perea setenta y ocho, agradecemos a Carlos Forero, la información, el compartir, y hombre, este aunque pequeñito, hay que tenerlo muy presente, muy significativo, sí señor, porque pues primero nuestro portero ya camino a a estar en tres mundiales. La pregunta es. Si organizamos el camino. La pregunta es. ¿Será su última Copa América? Oiga usted, ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo hago? ¿Sabe por qué lo hago? ¿Sabe por qué lo hago? ¿Quién viene detrás de David Ospina? Que usted le genere confianza. Sí, pero no lo saque, mire, el señor. No lo estoy jubilando. Le informo, le informo, no, 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 pero deje su afán, deje su afán, mire, le va a decir, primero, primero, tenga en cuenta que la Copa América se debe haber jugado el año pasado, ¿Sí? O sea, ¿Qué quiere decir? Vamos. Está más cercana a la próxima. ¿Sí? ¿Qué sería en dos mil veintitrés? Está más cercana. Estábamos en el veinte, eh, si creo que sí, si no me equivoco. Y el señor tiene treinta y dos años. Un portero, un portero tiene, hablando, perdón la expresión, tiene una vida útil en su, en su lugar de trabajo más, más extensa que los demás. Entonces, no puede ser que con treinta y dos años, aquí mi compañero venga a decir, que si es la última Copa América de David. David, cuando puede ser. Treinta y dos años, me hizo usted. Sí, mundial treinta y tres, y más dos, con treinta y cinco, en su plenitud de madurez, yo lo pongo a tajar. Ok. Si hubo un tapa con cuarenta y tres y quiere ir a. Bueno, o sea, es decir, llegaría al mundial con treinta y cuatro, treinta y tres, me dice usted. No. Porque eres desde el treinta y uno de agosto, ahorita cumple treinta y tres, en poquito más de un mes. Y llega con treinta y cuatro al mundial porque es en diciembre, o si no, iría con treinta y tres. Ya sería, bueno, en esa, en esos rubros, un récord, ¿no? Porque serían ya tres mundiales, tres, tres, cuatro mundiales. Pero recorde, ¿qué es? El récord lo tienen los que han ido a cinco, señor. No, 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 estoy hablando en Selección Colombia. Selección Colo. Le sacamos. Tranqui. Lo probable es de Selección Colombia. Si no es de entrada, es de salida, estábamos. Hablo de Selección Colombia. Muy armoniosos. Si hay alguien aparte de Falcao que merece levantar una copa, es David. Sí, claro. Dice aquí. Aquí nos nos ponen en burlas y en vez del baúl debe ser el cofre de los recuerdos. Claro. Mire, llegó el seis de junio de dos mil once, dice acá. ¿A dónde llegó? A ver, dice acá, a ver, hizo parte de la nómina. Sí, sé, ¿a dónde llegó? ¿Por qué? Eliminatorias para mundial de Sudáfrica dos mil diez. Empiezo a atajar. Sí, claro, porque él, él ataja en como en el dos mil al antes del dos mil diez en selección, ¿no? Correcto, entonces, a partir de ahí ha venido consolidando un proceso a donde ha atajado ha sido figura en el Napoli. ¿Será que cambian de decisión y lo dejan? Pregunto yo. No sé, pero le voy a suplicar. A mí o a usted? A usted, a usted, como hace y como como ha hecho Jackson, nuestro amigo Jackson en el TICTUR, no los retiren. Sí, no los retiren. Entonces, no lo retiren. Miren, nos dice aquí, Camilo, él reemplaza a Agustín Julio para el mundial de Sudáfrica. Agustín Julio. Para la eliminatoria. Cartagena, Julio. Para la eliminatoria. Pero no lo retiren, hombre, es que usted, pues, respeto su forma de pensar, obviamente, todos nos tenemos que. Pero porque siempre será la última, no alcanza, ya está en el retiro, ya. No. No, es que no. Y si usted se da cuenta. Oiga, si estamos si estamos hablando que si Falcao está en forma. ¿Usted cree que Falcao vuelve a la selección? Honestamente, no con el corazón en la mano de hincha. No. Sí. Sí. Yo sí. Sí. Yo, primero que todo, así usted lo ve, yo no he visto al señor Reinaldo Rueda salir a decir, es que Falcao ya le cerré la puerta, ya no cuento con él. Él no le cerró la puerta a nadie. Si no, se la cerró al payasito ese que llegó a entrenar. No, dígame, se la cerró. Ay, Dios mío. Dígame, se la cerró. Él dijo que al quinientos por ciento, ¿no? Dígame, se la cerró a James. No, 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 no. No dijo que al que ya le estoy viendo con hombre, pero se la cerró a James Rodríguez. No, no, no. Entonces, lo que sí le dejó claro es que al quinientos por ciento debe estar. No, no es que se le cerran. Pero hombre, si Falcao, mire, es que Falcao tiene un plus. Falcao rinde. Falcao es líder dentro y fuera de la cancha. Es muy fundamental para un grupo. Y si Falcao está rindiendo, bienvenido. Eso sí que llegue tranquilo. Y mire, aquí dice, por ejemplo, Falcao no vuelve a la selección por él. ¿Cómo es? Falcao no vuelve a la selección por él. No por Rusia. Ah, no por Rueda. Ah, no, que Rusia, perdón, había leído mal. Por Rueda. No, no, entendí. No, tampoco entendí. Por Rueda. No, no, ahí sí, yo también quedé un poquito. No, los jugadores vuelven por ellos mismos, o sea, por su nivel, porque se se hacen ver y el técnico de turno obviamente va a decir, oiga, este funciona y no funciona. Y yo creo que si no le han cerrado la puerta a James Rodríguez, mucho menos se la van a cerrar a Falcao. Simplemente dejó el técnico claro, pues, que tienen que estar en rendimiento y en entrega. Y si hablamos de entrega y amor por la camiseta, creo que Falcao le lleva años luz. Kilómetros. A muchos. Nos dicen por acá que no es en verdad, pero es que el señor le saca uno el mal genio. No es de entrada, es de salida, le saca. Es que él es jubilando técnicos y jugadores. Retira que es última. Déjelos jugar. Dice usted que yo soy el, yo soy el, la EPS. O sea, disfrútenlo, disfrútenlo, sí, pero es que pone unas sentencias que es que usted no vuelve. En ningún momento el técnico Reinaldo Rueda dijo, yo no cuento con ese. Vuelvo le digo, si no le cerró la puerta a James Rodríguez con todo lo que hizo, y en ningún momento salió a decir, no cuento con ese señor, que hay técnicos que sí lo dicen, yo no cuento con ese señor, y lo han hecho en selecciones, en equipos, y demás, él no lo ha hecho, ¿sí? Ajá. Y en el caso de los técnicos, no saque los técnicos. Vuelvo y le digo, si no sacaron en Santa Fe al señor Harold Rivera después del ridículo que hizo en el Monumental contra River, deje los técnicos quietos, ¿sí? Que si no sacaron a este técnico con lo que hizo y con lo que pasó, ya los demás que trabajen, dejen los quieticos, y ya verá cómo se definen las cosas. Señor, metámosle positivismo mañana. Ajá. Evitemos. Observar el bar. Ocho de la noche. Evitemos eso. Metámosle confianza en el equipo. No, sáquense de la cabeza, eso que vamos ya a jugar contra doce, que es que sea árbitro. No, espere. Dejemos que las cosas transcurran. Si ya es tan novio como el señor Pitana, pues hombre, eso sí ya da vergüenza, pero mientras tanto, juguemos, que con fútbol se habla, con fútbol se habla, y Colombia lo tiene para jugarle mano a mano a la selección de Argentina. Nos dice Camilo, Abreu jugó hasta cuando quiso en Uruguay por lo mismo. Es loco. Abreu. Y si Falcao está, hombre, es que es importante dentro y fuera de la cancha, pues llegará y el que manda Reinaldo rueda y verá cómo, cómo lo ponen. Dicen acá. ¿Cuánto le ponen para mañana, señores, el marcador? Jueguesela, don Rubéniz, nos vamos. Yo creo que esto queda 2-1 a favor de Colombia. Y si, bueno, y un alternativo, si usted me lo permite, 1-1-1. Y todo en penales. Se fue agresivo. Le compro el 2-1 y si de pronto estábamos en nuestra noche colombiana un 3-1. No le niego que nos puedan anotar uno, pero que hay efectividad en Colombia. Lanzando que las campanas al vuelo. Me imagino que en uno de esos tres goles, ¿unos dos goles es de quién? Le estoy preguntando que es de Duan Zapata. No me ofenda, primero no me ofenda porque están preguntando. Yo puedo haber dicho, repetimos el 5-0 y es mi opinión. No, está bien. Es que no son las campanas al vuelo. No, o sea, yo lo mismo que usted dijo el 1-1, yo pues ya, amarrete, tacaño. No, hombre, es un resultado. Es un resultado, ese lo respeto. Y yo estoy diciendo un 3-1, lanzó las campanas, no. 3-1, venga, venga. Respéteme, 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 porque respéteme, le creo al equipo, señor. Muchas gracias, feliz noche, los esperamos el próximo lunes, 8 de la noche, el toque, toque, como siempre. Pregunta. Hablando, sin tanto cuento, sin tanto verso. Feliz noche, que Colombia gane. Redes sociales del Café por Tío, no se pierden el TIC TOUR. Sigue el tour de Francia y los colombianos, siguen siendo protagonistas. Gracias, feliz noche para todos. Feliz descanso. Descanso. Que gane Colombia, señor Don Rubén, feliz noche, gracias. Le tengo una pregunta, ¿me permite? Feliz noche, gracias, señor. Buena, señor. Que descanse. Feliz noche, muchas gracias.